Hola, hola, hermosas. Yo no sé si me van a escuchar. Hay mucha luz aquí. ¿Sí? Oh, ¿qué quiere ese? Oh, ¿que le abra? Oh, venimos a este show de carros que está aquí en Los Ángeles. A mi esposa le... Ya hemos venido, yo creo que muchísimos años seguidos. Con la mica en la panza, con la mica bebé, ahora la mica grande, y ella lo disfruta. Ya está queriendo ver todos los coches. Le emocionaba. Mi esposa le decía, oh, ¿quieres ir a ver los coches? Y ella, yeah, le gusta. Ahorita les voy a enseñar un poquito, no sé si les interese realmente, pero... Es a pasar el domingo, a ver qué. ¡Gracias! 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 ¿Te gustan los coches? ¿Te gustan los coches? ¿Sí o no? ¿Quieres ir a ver los coches? ¡Sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Tres! ¡Wow! ¿Cuántos años vas a cumplir? ¿Eh? ¡Tres! ¡Tres! ¡Derecho! ¡Enseñales tus botitas nuevas! ¡Wuuh! ¡Kawai! 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 Mica, ¿dónde vamos a ir? Al sushi. Al sushi. Ella está feliz de ver los coches. ¿Por qué se ve así la cámara? ¿Qué raro? Está feliz de ver los coches. ¿Dónde vamos a ir, Mica? El sushi con rice. Oh, el sushi con rice. ¿Tú qué vas a comer, Jordan? Chicken. ¿Qué vas a comer? A box. ¿Chicken and rice? ¿El sushi? El sushi. Yo creo que voy a pedir este. Porque es el que no tiene nada crudo. No. Porque los de Maya tienen cosas crudas. Y ahora pediré este. Y la Mica. Comerá. Ay, ya no sé dónde está el de la Mica. Ya me la comí. El de la Mica. Esto, yo voy a pedir el Kids Menu. Y miren cuánto hay. Olé un patito ahí. Y el pidió todo crudo. Porque voy a comer crudo. Y de postre, miren lo que pedí. Pero es muy pequeñito. Con macarro. Y con ice cream en el medio. Se ve delicioso. Voy a verlo. Hermosas, yo creo que este va a ser el video más corto de la historia. Porque ya llegamos. Ya está súper oscuro. Llovió hoy. Ya llegamos. Y pues ya se acabó. Nada más voy a ponerme a recoger algunas cosas. A sacar las cosas de la lavadora. Acomodarlas. Y ya como que preparar la Mica para dormirse. Cosas que hago más rápido cuando no estoy grabando. Ya me puse la bata porque, ay, estaba. Se me hace que la casa está más fría que allá afuera. Y no sé. Estoy pensando. Bueno, no es que no lo hayas decidido. No sé. Pero quiero hacer como que en diciembre. Hacen algunas chicas de aquí de YouTube. Un video diario de aquí hasta Navidad. Y voy a intentar hacerlo. Ya se los diré en algún video. Bueno. Si es que mañana lo empiezo, ¿verdad? Y para hacerles como que un video diario. Porque es como. No sé. Es como un regalo de mí para ustedes. Porque tengo pensado hacer un sorteo. Pero el sorteo solamente de todas maneras se lo ganaría a una persona. Porque pues no soy tan millonaria como para darle a todos. Pero entonces digo, algo que sí puedo hacer es como de un regalo para todas. Para que se entretengan y pasen el tiempo. Pues es subirles un video diario. No va a ser acá como todo el video súper acá. Pero pues lo voy a intentar. A ver ustedes ahí me dirán. A ver qué. Voy a intentarlo obviamente. Por algo se empieza. Ojalá que sí. Se me permita subir uno diario. De diferentes temas. Puede ser de plática de mamás. De tips, outfit, vlog. Lo que sea. Pero bueno. Nada más les quería contar. Ahí dicen en los comentarios a ver qué opinan. Yo sé que este va a ser el vlog más corto de la historia. Pero pues realmente no hicimos mucho. Y bueno. Yo estoy como que medio queriéndome enfermar por estos cambios de clima. Entonces como que no andaba como con mucha energía. Además salimos de compras para Black Friday. Y en la noche del jueves también salimos. Entonces. Mi esposo también. Él sí anda súper enfermo. Entonces como que tampoco teníamos mucha energía. Entonces nada más como que salimos. Y vimos los carros. Y ya nos regresamos. La única que anda aquí con todas las pilas y toda la energía. Es la mica. A ella no se la acaba nunca. Está muy bien. De hecho ya estoy ahí como que más o menos. Feliz. Bueno no más o menos feliz. Contenta porque ya como que anda diciendo que quiere ir al baño. Aunque realmente ella desde ya tiempo decía. Pero como que yo no le hacía mucho caso. Es que soy madre primeriza. Pero bueno. Ok hermosas. Pues buenas noches. Que espero se hayan entretenido. Espero que les guste esto del Christmas. De la Navidad. De un video diario. Y nos estamos viendo. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.